La hermosura, miren que ese garbo del balón, la belleza, empieza la categoría juvenil. Ahí está, esto, las palmas tienen que premiar esta presencia. ¡Eso, bonito! ¡Esto, ahí está la categoría juvenil, como decía, juventud, divino tesoro! Y ahora, la categoría adultos. ¡Esto, ahí están los adultos, miren, la belleza, la gracia, el garbo y salero de nuestros bailarines, que interpretan la reina de los bailes, la marinera. ¡Esto, ahí está la categoría senior! ¡Eso, qué guapa, qué bella, qué hermosa, qué linda! ¡Así, miren, esa sonrisa angelical, esa gracia, esa donosura, ese garbo, ese salero, derramando linsura ahí, esas parejitas. ¡Y ahí está la categoría senior, la categoría master! ¡Eso, miren, la belleza, el garbo, el colorido también y, sobre todo, elegancia, la categoría master! ¡Y luego, la categoría campeón de campeones! ¡Campeón de campeones! ¡Eso está calzada de campeonar! ¡Esto! ¡Y sigue la marinera! ¡Qué guapas y bellas, lindas, hermosas, damitas! ¡Qué diferentes categorías! ¡Ahí vemos también a un jurisconsulto que está estrenándose en esta hermosa línea de la danza! ¡Ahí está nuestro amigo, un caminante en el foro, hoy día caminante en la pasarela! ¡Eso! ¡Ahí está, categoría master! ¡Eso! ¡Qué bonito, elegancia, la experiencia, la unidad de elegancia, da una fórmula, pues, totalmente mortal que cautiva al público! ¡Eso! ¡Ahí está, la combinación de colores, elegancia! ¡Ahí está, la próxima!